Muy buenas, soy Sokolov y os traigo el primer vídeo de Clash Royale La idea es ir con el gigante este por delante, que vaya reventando las torres y detrás la infantería, los esbirros, las arqueras y demás Pero vamos, si puedo sacar a este antes que este, mejor, porque este parece que mete más De hecho aquí en la info, se ve que el robotito revienta a este, ¿no? Si lo revienta Si lo sé, soy un poco novato, acabo de empezar, pero nunca había jugado, llevaré jugando 15 minutos y ya está Así que vamos a seguir y avancemos, ¿no? Tengo entendido que este juego es muy pay to win, ¿no? O sea, aquí te puedes comprar los cofres, ¿no? Gastarte la pasta Dale por aquí el dinero, mira lo que cuesta toda esta gema, madre mía 100 pavos, habrá gente que se haya gastado esto A comprarse cofres y así subir a los personajes más rápido, ¿no? Esto ya lo he desbloqueado, ofertas diarias Pero bueno, vamos a empezar y a ver qué tal se me da, buscando rival Tiempo estimado, joder, me van a reventar, ya verás tú Seguro que me mata Carlito de 8 años Hostia, un árabe, ya ha cagado, he muerto ya Acabo de empezar y ha muerto Paciencia, paciencia, hay que tener paciencia Hay que tener mucha paciencia aquí Vamos, gigante, avanza Hostia, que me tira aquí Parece que ya está llorando este No, bueno, me van a reventar ¿He ganado ya? He ganado Yo aquí flipando, digo, pero Pero bueno Ya perderé, por ahora lo he perdido, pero ya perderé En clan, me ha enfrentado a un árabe, ¿no? O sea, te pone contra gente de todo el mundo, ¿no? Tío, voy a bajarle el volumen a este juego porque me voy a volver loco, ¿eh? Te lo voy a poner a 20, no Te lo voy a dejar así, tío Joder, me taladra la cabeza el sonido Elegir, ¿cómo? ¿Qué es esto? Esto es un orco, ¿no? Joder, qué feo, tú Elegir tu recompensa, pero Es que no sé cuál ¿Qué hace este? No andes con lanza Vale Mira, vale, vale 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 48, abrir ya O sea, estas gemas son las que me han dado de básica Y me las estoy gastando todas Las abro ya Me quedo sin gema, me da igual Eh, aquí ¿Puedo añadir cartas aquí a mi baraja? ¿Este tipo qué es lo que hace? O sea, son Como un tropa, ¿no? O sea, son mejores que los esbirros, ¿no? Suendes con lanza Vale ¿Puedo volver a mejorarlo? Vale Vale, ¿cuántas veces ya puede mejorar este tío? Info, vale, ya está Eh, lo puedo añadir Lo puedo cambiar por Por los esbirros Usar, eh Usar Por estos Hacen más daño que los esbirros, me parece a mí, ¿no? Esto apenas lo he usado, tío La bola de fuego Hay gente que yo he jugado El primer tipo contra el que jugué Me soltaba O sea, me tiraba bolas de fuego a mi base central Yo creo que hace el loco ese Eh, ya está, ¿no? Pues sigamos Eh, ¿por qué me sale aquí un uno? ¿Qué quieres? ¿Aquí qué? ¿Qué cagáis aquí? No me sale nada aquí Ah, este Hostia, información Espérate Ah, esto es un ariete, ¿no? Ah, no, no El ariete es el del enemigo Madre mía Eh, yo lo que hago aquí es sacar Con una jaula y atraer a los enemigos Hostia, esto mola, eh Hostia, mira como pega pulletazo, tú Hostia, esto es como una especie de tanque, ¿no? Para Para aguantar aquí las hostias Hostia, pues no es mala idea tampoco, eh Quitarme a lo mejor las flechas o las bolas de fuego Y ponerme al tipo este para Para defender por si me invaden Venga, me lo voy a poner Usar Me voy a quitar la flecha Que es de menos nivel Vamos a seguir probando, no sé Estoy aprendiendo, ¿vale? O sea, voy a manquear mucho Porque es que, como todos al principio Batalla así Miedo me da Esta me revienta, la caca esta La caca La caca La caca me revienta Vamos 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 Necesito artillería detrás Hostia Hostia El robotito no va a como meter, ¿no? Uy, esto está igualado, ¿eh? Ah, debe haber tirado la bola de fuego, tío Me va a reventar, me va a reventar Me va a reventar Una de estas tengo que perder Sabía yo que esta me iba a reventar Me saca aquí el gigante noble Impresionante Viene con todo ya Ah, he perdido Sabía yo que esta me ganaba, tío ¿Esto qué? 60 copas Que, eh Todo lo que ha ganado Me mata ya Todas las partidas que ha ganado Que no lo entiendo Las 60 copas esas Casi, ¿eh? Casi la reviento aquí, tío Ah, me ha faltado un empujoncito más Y le reviento una Siguiente premio Vale, pues sigamos Primera derrota Y la primera de muchas Cuando combates contra gente Es lo que tiene Saca primero este Debería sacar gigante, tío Primero El gigante tiene que ir delante, tío ¿No juega este o qué? ¿Este no juega o qué? ¿Se ha quedado el mío o qué? Hostia Que se ha quedado el mío Se ha despertado, parece, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ya está Uf Ha tardado como en empezar, ¿no? Parece que ha dejado el móvil ahí El smartphone, lo que sea La tablet Buscando partidas Se ha ido a mear, tío Nada Yo tengo para desbloquearlo Tres horas, tío Esto es una mierda Aquí si no tienes gemas No desbloqueas una mierda, claro Por eso dicen que Este juego es Pay2B Pues sigamos Tengo que avanzar a las cartas, tío Zara ¿Estas copas qué significan, tío? No lo entiendo Vale, es que hay que tener paciencia ahora Que espera sacar al gigante Paciencia Tío Debe sacar al gigante El gigante Lo voy a sacar aquí ahora, ¿eh? Voy a aguantar por el gigante Joder Me revienta Me revienta Ahí va otra Creo que la tengo, ¿eh? Ah, podría haber sacado otro gigante, tío Está hecho ya Está hecho ya Uf Qué buena Lo clave aquí ha sido Joderle una de estas, tío Es que como te juegan Como te juegan Una de estas Es que Lo tienes mal, ¿eh? Lo tienes muy mal Y cuesta abajo, ¿eh? Madre mía Tu opinión pública Incluye David MS Sí, David MS Mi nombre Y encima ponen mi nombre aquí, ¿sabes? Sí, me llamo David Sí Menudo secreto Toma, anda 5 estrellas A ti Eh, reclamar Bueno, está mal, ¿no? Una derrota Y varias victorias, tío Y la derrota, tío Bueno, a ver No voy a poner excusa Pero me ha faltado Un poquito, tío Rematar esa torre Y se hubiese puesto Eh, puedo mejorar el gigante Vale O sea, yo tengo 17 117 copas Me puse soco Porque no me he dejado Poner soco, tío Pero bueno Eh, a ver Voy a mejorar esto Por lo menos de monedas Siempre va sobrado, tío Claro, aquí te viene alguien Con mucha pasta Se compra aquí Todas las mierdas Y te ponen unas cartas aquí Súper tochas, ¿no? Mejorar Amigo Mejorar Vale Más vida tiene, ¿no? Vale, vale Pues nada, gente Primer vídeo de este juego Espero que sea el primero de muchos El juego está... Eh, puedo mejorar a este Pero para qué lo voy a mejorar Si no lo voy a usar Está distraído el juego, ¿eh? Me gusta Está bastante bien Pero vamos Estoy aprendiendo todavía Tengo que ir mejorando Y también toca un poco A ver, depende Entra un poco la suerte Y... Quien te toque Si te toca un tipo No solo que sea bueno Sino que tenga una baraja de la leche Pues te puede reventar ¿Qué son todas estas cartas? Arena 3, arena 2 ¿Yo que estoy en arena 1? ¿Cómo funciona esto? No tengo ni idea Pues nada, gente Lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Como he dicho al principio Acepto consejos No tengo ni idea Estoy aprendiendo Y... A ver qué tal se me da Pero bueno Si queréis que siga jugando Ya sabéis Dejad un buen like a este vídeo Suscribíos al canal Activando la campanita Y... Si veo que os gusta este juego Pues... Lo seguiré jugando Y lo seguiré subiendo, ¿vale? Nos veremos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!